Bueno, Gustavo, se conoció la posibilidad del cierre del INCA y la suspensión de todos sus empleados. ¿Cómo se ve desde el sector? Mirá, lo que han hecho en realidad es reestructurar el INCA. Hoy, si te fijás en el vueltino oficial, salió una nueva resolución donde plantea la reestructuración del INCA, obviamente despidiendo un montón de gente, dejando cesante un montón de compañeros y compañeros que están trabajando en el INCA. Y, por otro lado, un planteo de nueva forma o formato que va a tener el Instituto, que obviamente va, si se quiere, contra las aspiraciones de la comunidad audiovisual. El criterio está acorde un poco a las políticas de este gobierno, que tiende a desfinanciar gran parte de lo que es la cultura o redireccionar fondos hacia aquellos lugares que ellos consideran que son los sectores que tienen que beneficiar. Es decir, hoy en esta nueva reestructuración desaparece, por ejemplo, el área de fomento dentro de la estructura del INCA, que sería aquella área en donde se dan, digamos, los subsidios, los créditos, toda la política de, digamos, de promoción y de difusión y de fomento del cine argentino pasa por ese área y esa área desapareció. Supuestamente va a otra área, pero tampoco sabemos cómo van a manejar, si los fondos se van a manejar de manera como se manejaba hasta ahora, en donde a partir de comités y de estructuras, digamos, donde participaban todos los sectores de la industria, se otorgaban y se daban y se aprobaban los proyectos, o si va a ser discrecional a partir de la decisión del presidente del INCA, que aparentemente es lo que sucede, como también se ha manifestado más de una vez en censurar o acallar ciertas voces, ciertos proyectos que ellos consideran que no tienen que estar. Entonces, lo que se está haciendo es reduciendo, por un lado, digamos, todo lo que sería el fomento al cine, acotando, digamos, esa estructura, una estructura mucho más chica. Eso significa también que no sabemos si todo va a funcionar, porque, de hecho, el INCA tiene Cinear, que es la plataforma de streaming, que a su vez es un canal, tiene el Festival de Bar de Plata, tiene el Ventana Sur, que es una estructura muy grande del mercado internacional que se hace todos los años acá, siete sedes de la escuela del Instituto, más una cantidad de actividades que se hacen en todo el país, y a nivel internacional que no sabemos cómo van a funcionar si reducen en tanto el personal, por un lado, y a su vez tampoco sabemos los montos y los recursos, efectivamente, que entran al INCA, porque no han dejado de entrar, se tiene que saber que el INCA este año ya tiene 12 millones de dólares que han entrado y que no se han tocado, digamos, hay un montón de deudas con productores, productoras, inclusive en mi caso, por ejemplo, en donde el Instituto de Cine nos debe un montón de dinero por películas que hemos filmado, que hemos ya presentado los comprobantes de pago, y tenemos que recibir lo que nos corresponde en términos legales, y todavía no lo hemos recibido. Por lo tanto, estamos en un estado de emergencia, digamos, en donde hay una gran incertidumbre. Supuestamente el INCA no se cierra en términos de cerrar las puertas, sí cierra esta semana, supuestamente, para reestructurarlo. No sabemos qué va a pasar a partir de la semana que viene. ¿Qué van a abrir? Si van a abrir todo de una parte. Si efectivamente van a seguir con algún tipo de política de fomento. Yo entiendo que todo lo que está haciendo este gobierno está dando paso a destruir todo lo que significa la cuestión cultural y educativa. De hecho, la cultura y la educación parecería que son los enemigos que se plantea Miley, en esta especie de guerra, o no sé cómo lo quieren plantear, desde lo cultural, desde lo social, desde lo económico, en donde los sectores, digamos, que más pueden aportar a la construcción, a la industria, a la cultura, a la identidad, están siendo prácticamente desarmados. Y bueno, por ese lado, digamos, es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Se habla del INCA y todo va para la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con el resto de las provincias? ¿De qué manera afecta? Que muchas veces, lamentablemente, la repartija no es justa. Mirá, el tema federal es una cuestión que es histórica, que no solamente atañe a un gobierno, sino a todos. Nosotros, justamente este miércoles que viene, vamos a hacer una mesa de debate en la sala Bardem, acerca de la realidad audiovisual en términos federales. Y más con esta realidad que tenemos ahora, más aún, donde va a estar yo, va a haber compañeros de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos y de Mendoza, organizados por la Academia de Cine Argentina, en donde vamos a debatir el tema, justamente lo que sucede a nivel federal en relación a la industria audiovisual. Si nosotros estamos, si bien la industria audiovisual está protegida a nivel nacional, en las provincias, más aún, nosotros, por ejemplo, Santa Fe es una de las pocas provincias que no tiene ley de cine. Nosotros hemos propuesto una ley de cine a la alquilatura, que todavía nos ha tratado, y estamos proponiendo políticas de fomento reales para Santa Fe, que tampoco se han puesto en práctica. Tenemos un pedido de reunión, que tampoco se ha hecho efectivo todavía con la Ministra de Cultura, para hablar de estos temas, porque nos parece que hoy, ante la situación que vive el Inca, ante la situación que vive la realidad audiovisual argentina, específicamente santafesina, donde hemos generado, hasta hace poco, una cantidad de trabajo, una cantidad de producciones, una cantidad de recursos que hemos puesto en función de esto, hoy por hoy estamos atentos a perder esa fuente de trabajo, a dejar de producir, a quedar endeudados, inclusive hasta que quiebren o no podamos producir más películas. Si esta situación sigue igual con este desfinanciamiento, ¿un porcentaje, quizás aproximado, en cuánto podría bajar la cantidad de producciones que se realicen aquí en la Argentina? Mirá, este año sí está parado directamente. En las condiciones en que estamos ahora, no sé si efectivamente va a haber algún tipo de producción que se esté haciendo de ahora en los próximos meses. Estamos en una situación bastante complicada. De hecho, creo que hay un par de películas nomás en rodaje. Hay varias películas en posproducción, entre las cuales está, por ejemplo, la que firmé yo el año pasado. Y no sabemos, a ciencia cierta, qué se puede pensar de acá en adelante. Hoy por hoy, nadie se va a animar a filmar una película a partir de recursos que pueden venir del Inca, porque sabemos que el Inca no nos asegura nada hoy, todo lo contrario. Entonces, hoy la actividad está parada. Puede ser que si esto sigue así, no tengamos películas de acá, no sé, de acá no sé hasta cuándo. Gracias.